Miren, es un rolón primero y luego voy a ponerme el parque. La ceñito contó que hasta se puso parches antiarrugas de la marca Chanel en los ojos. De verdad, qué maravilla. Miren, uff, me ha encantado. Dijo Gisela Valcarcel al mostrar el resultado. Miren, es un rolón primero y luego voy a ponerme el parque. Miren, es un rolón primero y luego voy a ponerme el parque. Uff, me ha encantado. Terminó, terminó. Acabamos ahora a cambiar. Abeja, cambia. Uy, ya te quitaste ese. ¿Cómo estará eso? Hay que lavarlo, ¿no consideras? Gracias por ver el video y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Parándula Perú y más. Bye, bye.